Desde Uruguay te sigo, muah, soy desarrollador.net de aplicaciones de escritorio desde 2008, tengo la necesidad de pasarme a desarrollo web, ¿qué me recomiendas? Muy bien, soy desarrollador.net y tenés que pasarte a desarrollo web, cosas que podés hacer son las siguientes, mira, agárrate bien, eh Primero de todo, tenés que interiorizarte con la parte web, pero como vos ya haces backend, esa parte la tenés, ¿sí? ¿Qué quiero decir, gente? ¿Qué es un DNS? ¿Qué es, por ejemplo, REST? ¿Qué es SQL? ¿Qué es ese tipo de soluciones? Bien, que es, bueno, cositas que tiene que saber Ahora, del lado del frontend, yo te voy a dar un one-on-one, así, como una técnica, para que rápidamente puedas involucrarte en cualquier framework ¿Les interesa? Esto es una charla que les puede servir, pero agárrate Atentos, entonces, gente, ¿cómo aprender las bases de lo que es el frontend? Y más sabiendo backend. Esto se lo tienen que saber, pero así, ¿eh? Agárrense en lo que puedan Entonces, ustedes tienen que comprender que nosotros en el frontend, día a día, se está complicando cada vez más Se está complicando cada vez más, se hace cada vez más potente, son muchas más las cosas que tenemos que hacer Bien, no somos los clásicos que hacíamos el Google en 1992, que era una cosa asquerosa, ¿bien? Ahora estamos hablando de aplicaciones monstruosas, que tienen muchísima lógica, muchísimo compartimiento de información Muchísimo, muchísimo de los muchísimos Bien, entonces, lo que tienen que entender es esto El browser no funciona como un servidor, son cosas diferentes ¿Por qué quiero decirles esto? Porque en el servidor, por ejemplo, pueden ejecutar muchos lenguajes, o no ¿Qué pueden ejecutar? Y, justamente acá, nuestro amigo lo dijo, puedo ejecutar .NET Pero también puedo ejecutar JavaScript, si tengo ganas También puedo ejecutar Go, también puedo ejecutar Java, puedo ejecutar Python, ¿bien? Etcétera, 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 etcétera El browser no, el browser solamente puede ejecutar JavaScript La realidad es esa Entonces, ahí viene el tema ¿Ustedes miran? Ay, Alan, pero... Bueno, y Dart también Ay, Alan, pero si todos ejecutan JavaScript, ¿cómo es que hay gente, por ejemplo, que ejecuta TypeScript? Ajá, ahí viene el tema No lo hace Bien, no lo hace El browser no ejecuta TypeScript, solamente ejecuta JavaScript Y es cuando viene la solución de todos los frontend Lo que se llama un bundler, que eso lo vimos en la segunda clase de React Un bundler es el encargado de hacer tres tareas, ¿sí? Tres tareas Tarea número uno, ¿cuál va a ser? Es lo que se llama, agárrense de las manos, tree shaking, ¿bien? Bien, nosotros dentro de los programas de nuestras aplicaciones Vamos a ver que tenemos muchos archivos Y de la forma que trabaja JavaScript es que todos los archivos tienen conexiones ¿Bien? ¿Y cómo sabemos si tiene una conexión? Porque arriba vamos a ver que tiene algo así Import from Pungu Pungu Sarasa ¿Bien? Tienen esto Entonces, cuando vos haces esto Lo que estás haciendo realmente es una conexión Entre el archivo que vos estás parado Y el archivo al cual vos le estás pidiendo algo Ahí se genera una conexión Entonces, el tree shaking, yo siempre lo explico Es justamente eso, una sacudida de árboles Es ejecutar un arbolito que tiene unas manzanas que ya están medio ahí flojas Y las que están totalmente flojas, que no tienen una conexión segura ¿Qué hace? Saca los archivos que no están conectados ¿Bien? Entonces, ahí estamos empezando a ver para qué sirve un mandler Sirve para sacar todo lo que no sirve Segundo, sirve para hacer lo que se llama aglifying Creo que se escribe así El aglifying, que ahí como su nombre lo indica, es hacerlo feo Va a ser feo el código, ¿sí? ¿Y por qué lo va a ser feo? Por varias razones Primero, va a ser lo que se llama una transpilación Que transpilar es convertir un lenguaje de alto nivel a otro lenguaje de alto nivel Tyscript es un lenguaje de alto nivel Javascript es otro lenguaje de alto nivel ¿Y por qué le llamamos lenguaje de alto nivel? Porque lo podemos entender Porque somos personas humanas y al leerlo lo entendemos ¿Bien? Si fuera de bajo nivel, por ejemplo, binario ¿Quién de ustedes se acuerda como decir hola en binario? No me mientas No lo sabes Entonces, Javascript, vos lees un console.log hola Y sabes que, ah, esta está cancelando No, soy impresionante, qué impresionante Soy inteligente, ¿no? Entonces, la idea es esa Nosotros, no te hagas, Mr. Fabri, escúchame, no te hagas tanto Entonces, esto justamente es lo que hace la transpilación Va a convertir un lenguaje a otro Y eso es porque el browser, bien, entiende Tyscript No lo entiende Sino que ya se lo pasamos traducido Es como que lo traduce, bien, tenemos un traductor de Google Esa es la transpilación Y aparte, bien, de todo esto También va a pasar otra cosita Que es la parte de minificación Que la minificación es que va a reducir todo en una sola línea Va a sacar todos los espacios que no sirven todo Entonces, ¿para qué hace esto de aglifying, transpilation, minification? Bien, vamos parte por parte Aglifying Es más, lo vamos a poner, perdón, eh Lo vamos a poner como separadito Así Me gusta ponerlo ahí Ahí está ¿Me parece? Para que quede bien, bien Los diferentes cositas que puede llegar a ser un boundary Entonces, ahí viene el tema Hace el tree checking Saca las cosas que no sirven Aglifying Las pone feas para que terceros Ojo con esto Para que terceros No puedan desencriptar Obviamente hay una regla Que siempre la digo Y la voy a poner acá abajo Y como un nexo de este Que es La regla de la encriptación Y la regla de la encriptación dice Todo se puede desencriptar Siempre y cuando la persona tenga el tiempo y las ganas suficientes Entonces, nuestro trabajo como desarrolladores Que esto siempre lo digo Es hacerle la vida imposible a esta persona Para que cuando sí lo pueda desencriptar Ya no le sirva para nada Bien Entonces, seguimos con esto Después tenemos la transpilación Hacer las cosas Bien Que se entiendan Resumen Hacer que el browser entienda nuestro código Y también lo hacemos por otra cosa La transpilación Justamente sirve Para poder sacar Como dijimos Un lenguaje de alto nivel A otro de alto nivel ¿Por qué usamos Tyscript? Porque justamente Tyscript nos brinda bondades Que JavaScript no tiene Entonces nosotros Podemos programar Cómodamente En lo que nosotros queramos Y luego lo transpilamos A otro lenguaje ¿Sí? De manera que Es más Cuando ustedes Instalen Tyscript Dentro de sus Proyectos ¿Cómo lo instalan? ¿Lo instalan dentro del package JSON? No Sí Pero lo instalan dentro del package JSON Como un dependency ¿Bien? Así Como un dependency O como un dev dependency Lo instalan como un dev dependency ¿Por qué? Porque es una dependencia de desarrollo No va a producción Justamente porque No entiende Tyscript El browser ¿Bien? Y la minificación Justamente va a tratar de reducir El espacio posible Va a tratar de sacarle El máximo jugo A nuestro código ¿Sí? Saca lo que puede Para que pese menos ¿Bien? Entonces Eso es un bundle ¿Y por qué te estoy explicando Toda esta zaraza de cosas? Porque es el Cero ¿Sabes? Es el ABC De la programación web Y dentro de esta ABC Hay un concepto importante Normalmente En tu código de .NET ¿Bien? Un archivo ¿Cuántas líneas puede llegar a tener? Hermoso de mi corazón Más o menos ¿Eh? Aproximal ¿De cuántas líneas puede llegar a tener? ¿Qué me decís? ¿M? ¿M? ¿Qué onda? 2.500 4.900 400 por ahí 400 no está tan mal La verdad No está tan mal Bueno Pasa lo siguiente En el backend Normalmente ¿Qué pasa? Nosotros podemos llegar a hacer diferentes formas De hacer las cosas ¿No? Y normalmente ¿Qué vamos a encontrar? Archivos Que son largos ¿Bien? No me vean Que programa mal No Depende Puede ser que tenga archivos largos ¿Por qué? Porque la información está muy conectada Tiene lógica muy conectada Por ejemplo Si ustedes están creando Un servicio Que es como un dashboard Ese dashboard Es el que se encarga De agarrar todo lo que pide el frontend Y ir a buscar los diferentes lugares O sea Hacer como de orquestador ¿Bien? Para trabajar en diferentes lugares La información necesaria Para responder la petición del frontend Se puede hacer grande Más cuando es una aplicación Grande ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces Pueden ser grandes los archivos Y es normal Hay mucha gente que tiene Un archivo adapters Y tiene 4000 Ahí adentro O sea Puede llegar a pasar ¿Y pasa algo si tenemos archivos grandes? Olvídense del espagueti De mala práctica De todo eso En el backend ¿Pasa algo si tenemos archivos grandes? La realidad Nos voy a arretar y hacer ¡Ce! No ¿Por qué? Porque en el frontend sí Por eso se los digo En el front Sí me importa Y me parece muy importante El tamaño Y la cantidad De los archivos Justo hay gente que me está diciendo 400 Esto que lo otro Yo tengo una regla personal Si mis archivos Tienen Más de Según el equipo 400 Y si soy muy purista 200 300 Algo está mal ¿Bien? Algo está mal Está muy mal Ningún componente Debería ser más grande Que 200 A 400 líneas Como una locura Según el equipo ¿Sí? Entonces Esto es muy importante ¿Y por qué? Por todo lo que les dije acá arriba Por todo lo que les dije acá arriba En serio Hay otro concepto más Que es el tema Del bundling Justamente Y el bundling Es la creación De bundles Y esto también Está asociada Con lo que sería El lazy loading ¿Bien? Entonces Esta concepción Que es de bundling Está asociada Con la de lazy loading Que es cargar Solo lo necesario Y ahí viene El tema De por qué es tan diferente ¿Por qué? Atentos Este es el tema Nosotros dijimos Que hacemos conexiones A través de los imports ¿Bien? Perfecto Si nosotros tenemos Una conexión A un archivo Digamos que este archivo El Sarasa Vamos a ponerlo bien Sarasa Tiene 8000 líneas de código Por decirlo ¿Bien? Tiene 8000 líneas de código Y de esas 8000 líneas de código ¿Por qué? Porque puse tonto Mis utilities Las tiré enteritas acá ¿Bien? Y yo quiero solamente Sumar ¿Bien? Sumar dos números Ha pasado Hay librerías que hacen esto Les aviso Hay librerías que hacen esto Entonces ¿Qué pasa? Yo estoy conectando Las 8000 líneas de código Adentro de mi aplicación ¿Y esto qué pasa? No lo hace Porque dice Ah, está conectado Y acabamos de romper todo ¿Bien? Entonces por eso es importante Que dentro del front Todo archivo Debe de contener Solo Y solo Lo que realmente necesita ¿Bien? Y hay una regla Que también está en la Clean Architecture y demás ¿Sí? Y pueden sacarlo también Si quieren De el famoso solid Que es Single Responsibility Path ¿Sí? Que es prácticamente Que cada lógica O mejor vamos a poner Cada componente Utility y demás Debe de tener ¿Qué cosa? Cada componente Debe de Encargarse De una única lógica Única lógica Y para esto Hay un patrón Que me gusta muchísimo a mí Que es el patrón Compositor Ay, cobra Dios, me encanta Pero qué onda Me olvidé Me olvidé Compositor No El Presentational Container Ahí está Container Y Presentacional Una cosa por el estilo Sorry Entonces, ¿Por qué? Porque la idea de esto Es que vos vas a tener Un container Que es el encargado De decir Cómo se muestran Las cosas En pantalla ¿Bien? Y después vos vas a tener El Presentacional Que es un componente Que lo que hace es Lógica Asociada A una única Funcionalidad Entonces, por ejemplo Vamos a dar un ejemplito Acá en persona ¿Sí? Vos tenés Un contenedor El contenedor Este de acá Le vamos a poner un nombre Vamos a poner Personajes ¿Bien? Sí Personajes Y los personajes ¿Qué se va a encargar Este componente contenedor? Lo único que va a hacer Es decir Cómo se muestran los personajes Y dentro de decir Bueno, va a haber una tabla Esa tabla Me va justamente A mostrar Los personajes Me va a decir también Mirá Si el personaje Es menor a 18 No lo muestres Cochina Bien Y cositas por el estilo En resumen Va a condicionar Cómo va a mostrar Esta información Ahora Dentro de esos personajes Cada personaje Personaje Vamos a ponerlo así Tiene su única lógica Que es la lógica del personaje ¿Bien? Entonces ¿Qué va a hacer el personaje? Y Por ejemplo No sé Editar Quiero editar este personaje O puede mostrar su información Si no tiene ningún tipo de lógica Solamente mostrar algo Se llama Componente tonto Dumb component También puede decir No sé Cositas ¿Bien? Pero es lógica del personaje ¿Sí? Que ese personaje Tenga un botón adentro Que sea por ejemplo No sé Obtener data No Mejor dicho Vamos a poner Agregar a Store ¿Qué sé yo? Una cosa así ¿Bien? Una cosa así ¿Esto es lógica del personaje? ¿O es de la tabla de personajes? No Es del personaje Es una lógica asociada A un componente Única lógica Única responsabilidad ¿Y la tabla ¿Cuál es su responsabilidad? Mostrar los personajes ¿Bien? Entonces Si yo veo Que dentro de esta tabla Empezamos a ver lógica Que está asociada al personaje Algo está mal Y ahí es cuando empezamos A los 400 líneas 500 líneas Y cosas por el estilo ¿Sí? Ahí empieza el problema ¿Y por qué ese es el problema? Porque después No podemos separar ese contenido No hay forma De separar este contenido ¿Se entiende? Ese es el problema Ese es el problema Hay que tener mucho cuidado Con esto Y empezamos a hacer cosas rarísimas Como por ejemplo Que los personajes acá Esto tiene un botón de editar Y este editar En verdad Es Cuando yo lo toco Mando La información de este personaje Que la información Está acá adentro ¿Sí? Y después acá adentro Mando un método Que se ejecuta en el padre No 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 Por favor No No hagamos esas cosas No hagamos esas cosas No es tu trabajo No es tu trabajo No es tu trabajo No es el trabajo de personaje Es el trabajo del personaje Clásico Personaje tiene un formulario Tiene un formulario Con los datos del personaje ¿Sí? Con los datos del personaje Entonces Esto Es un componente Aparte de personaje Les aviso Mucha gente dice que es parte Entonces ¿Qué pasa? ¿Dentro de acá Tienen toda la lógica De submitiar? No Esto es un formulario de personaje Esto es Otro componente ¿Bien? ¿Por qué? Porque es reutilizable Lo puede llegar a utilizar En más de un lugar Entonces Esto es formulario de personaje Este es otro componente más Y este Se encarga de hacer submit Se encarga de ver las validaciones Se encarga de Poner los elementos ¿Sí? Demostrar los elementos Demostrar errores Etcétera Pero es formulario de personaje Su nombre ya lo indica Que es lo que va a hacer Es diferente A Información del personaje ¿Se entienden? Ahí está el tema Pero ahí está Acá Kiko dice También pasa que cambian Los requerimientos en el medio Y tenés que atarlo Como bien se pueda Ahí está el tema Si vos lo haces De la forma que yo te lo estoy explicando Es mucho más fácil cambiarlo Porque ahora yo te digo Yo tengo todos mis personajes ¿No? Y todos estos personajes Tienen Un formulario aparte Otro componente Y a vos te dicen Bueno, vos sabés que ahora Los formularios de los personajes No vamos a preguntar más nada Por el Por ejemplo, no sé El tamaño de la zapatilla Del payaso ¿Bien? Por ejemplo Son personajes que son payasos ¿Bien? No quiero más El ancho y largo De la zapatilla del payaso Eso no lo vamos a preguntar Porque hubo Cosas de temas sensibles Que no se quieren saber Entonces lo sacamos Me da igual Yo vengo acá Vengo al componente formulario Y edito eso Saco esos dos campos Ahora, si esa lógica La tengo suciada acá La tengo suciada acá La tengo suciada acá Y todo Bien Es un drama ¿Por qué? Las validaciones de que El largo de la zapatilla Tenían que ser menos de tanto O más de tanto Están acá Que tengo que sacar ahora Que es lo que se manda al backend ¿Dónde se hace su meet? Acá Que quiero mostrar Otros mensajes de error Por ejemplo Los tengo que cambiar Acá ¿Se entiende? Porque es lógica Que no es del personaje Y si ahora esto Se utilizaba en muchos más lugares Porque ahora no es solamente Formulario de personaje Puede ser que este formulario Tenga condiciones Para decir Mirá Si es un payaso Mostra este campo Si no es un payaso Mostra este otro campo Etcétera Lo puedo reutilizar En varios personajes Y si yo lo hubiera hecho De otra manera Para cada personaje Haber hecho un formulario Tendría que ir a todos los formularios Y ir cambiando Para todos los personajes ¿Sí? Entonces Esa es la idea ¿Bien? Entonces Con esto que te estoy diciendo Creo que tenés lo suficiente Para poder cambiar Del backend Al frontend No sé qué pensás Nos vimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.